Bueno, vamos a las noticias virales, Gustavo Córdoba, querido. Bueno, Leo, empezamos con el Censo 2022, ya se dieron a conocer los números. Santa Fe sigue siendo la tercera provincia más poblada de Argentina. Ajá, mirá. Esto es... ¿Sí? ¿La tercera? Exactamente. Esto es con 3.556.522 habitantes. Solamente superada por Buenos Aires y Córdoba. Ah, mirá vos, entonces somos la tercera. Bien, entonces, ¿no? Igual siempre fue la estadística que Santa Fe era la tercera provincia más poblada, ¿no? Se hablaba siempre de eso, que siempre Buenos Aires primero, Córdoba segundo y tercero siempre estaba entre Santa Fe y Mendoza, me parece. Santa Fe. Creo que en cuestiones políticas a la hora de las votaciones siempre estaba entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Dependían mucho el tema de la votación. Bueno, ya esto... Por dar un ejemplo, digo. Sí, sí, sí. Esto ya se conoció. El cuarenta y ocho por ciento de la población santafesina son hombres y el cincuenta y uno coma ochenta y cuatro por ciento son mujeres. Ajá. Esto también se dio a conocer. Bueno, buen número, entonces, ¿no? Para aportar también dentro de Santa Fe, dentro de esta provincia, el departamento más poblado... Es Rosario. ...sigue siendo Rosario, exactamente, seguido por la capital y seguido por General López. Muy bien, noticias virales entonces de este día. ¿Qué más tenemos, Agustín? Bueno, seguimos con Gran Hermano. Ayer fue tendencia, todo el día, piden el reprechaje de Agustín y Coti en Gran Hermano. No, basta, basta que entren otra vez, ¿no? Piden, piden, porque dicen que sin ellos dos no hay jugadores estrategas. Son los únicos que entendieron que esto es un juego. Coti y Agustín. Los dos. Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dice la mesa? ¿Qué dice la mesa? ¿Este fin? No, no los quiero adentro. ¿No? ¿Nada? Dicen que les daban vida al programa. Les daban vida al programa. Bueno, yo creo que ahora el que levantó mucho es Ariel. Eh, perdón. Sí, Ariel. Ariel, ¿no? Ariel, ¿en qué sentido? Eh, Ariel levantó mucho, ¿no? Tiene mucha parla ahora. Ya empezó a pelearlo y mucho. Como él quería entrar a la casa de Gran Hermano a pelearlo y a sacarlo a Alfa. Y creo que lo está logrando, señor. No, no, no creo. ¡No! Creo que se come... Alfa, por siempre, Alfa. Creo que se come mucho el papel por el simple hecho de haber sacado, ¿no? A cuatro personajes fuertes de adentro de la casa. Pero, a ver, no porque lo querían Ariel adentro, sino porque querían a esos personajes afuera. Igual Coti se le extraña. A Coti se le extraña. Sí, Coti se le extraña. Se le extraña mucho en la casa. Bueno, ¿qué está pasando con esto? ¿Quieren que entren? ¿Quieren que ingresen otra vez? Quieren que ingresen de nuevo. ¿Quieren? Claro. ¿Y esto fue viral? Exactamente. Bien ahí. Bueno, ¿qué dicen? Yo no quiero repechajes, sino va a terminar en diciembre y el año que viene, Gran Hermano. Sí, también. Noticias Virales del Día, entonces, Agustín y Coti adentro de la casa, ¿sí o no? Subir a las redes. ¿Sí o no? Subir a las redes y que la gente conteste. Bueno, puede ser, puede ser. Una encuesta. Dale, Virales, entonces, este día, Manu. Perdón, Gusti. Bueno, terminó la era Jumbo Boeing 747. Este avión que revolucionó las aerolíneas para siempre desde 1969. Ajá. El primer vuelo fue en 1969 y rápidamente se transformó en un avión multiuso, con la capacidad de transportar hasta 500 personas. Fue un avión de carga, un avión de transporte para transportadores espaciales de la NASA, incluso. Ajá. Y, bueno, ayer se fabricó la última unidad. Bueno, qué histórico, ¿eh? Dato, dato curioso. El primer avión demandó un empleo de 50.000 trabajadores y 16 meses.